La pandemia del COVID-19 castiga duramente al sector vitivinícola y no sólo por el cierre de hoteles, restaurantes y cafeterías durante el confinamiento y por las restricciones, también las ventas en el exterior cayeron en las denominaciones de origen de la provincia. A las limitaciones que provocó la crisis sanitaria se sumaron la incertidumbre que el Brexit genera entre los importadores del Reino Unido, así como la pérdida de competitividad en el mercado de Estados Unidos a raíz de la aplicación de los aranceles que impuso el ejecutivo republicano de Donald Trump. En este último caso la entrada en el gobierno del demócrata Joe Biden abrió la puerta a la esperanza de un cambio en la situación actual. La denominación de origen Valdehorras exportó 109.202 litros entre los meses de agosto de 2019 y 2020, un volumen de vino que es inferior a la mitad de los 220.000 litros de la campaña anterior. La bajada alcanzó un 50,5% según los datos facilitados por las bodegas. Por su parte las bodegas de Monterrey Riveira Sacra y Ribeiro comienzan a entrar en los mercados exteriores y sus exportaciones también acusaron los efectos de la pandemia, aunque el volumen es mucho menor que en el caso de Valdehorras.